...peor que la que se ha hecho anteriormente. Por eso no dudamos en calificar esa mediación como un cadáver insepulto, que hay que terminar de enterrar bien hondo. Y el regreso del presidente Zelaya ya es determinación soberana de él como presidente, al cual tiene derecho a su patria, toda América Latina, diríamos todo el mundo.